Hola a todos, bienvenidos al canal, vamos a ver las ofertas que nos esperan ya desde el lunes hasta el día correspondiente al 14, un día antes del nuevo catálogo que ya se ha publicado por parte del Lidl del 15, donde en ese catálogo de bazar, además de las ofertas de alimentación, vamos a tener ropa de talla grande, algún artículo de camping y vuelve para el lunes 19, para aquellos que estéis esperando, una herramienta de la marca Parzai en tienda y hay otras que se podrán comprar online, pero vamos a ver las ofertas desde el 12 hasta el 14 inclusive, al de Lidl Plus, activamos cupones y al pasar por caja, si compramos el producto ahorramos algo, aplicación del subjet de compra al mismo día, en el blog tenéis algunos reembolsos que han salido nuevos en este mes de abril y también hay nuevas campañas, en el caso de Insiders y vamos a echar un vistazo, zanahoria al kilo, 49 céntimos y el kilo de limón, 1,15€, panecillo integral y el pan de la huella, 5 por 0,50€ y un 25% más barato, el pan de la huella, 59 céntimos, el jueves ha salido la panificadora, se ha podido comprar también en la web online, casi 50€, tenéis en el canal lo que es receta de un bizcocho y hacía bastante tiempo que no estaba la panificadora en tienda, aproximadamente casi unos 4 meses, 3 meses, mes de diciembre salió del 2020 en tienda la panificadora. Aritas de pollo partidas, 550 gramos, 2,49€ y un 23% el chorizo goreado de cerdo, el boquerón enharinado y las tortillas de camarón, un 20 y un 25% respectivamente más barato, no llega a los 2€ o 1,59€ y recordamos que el sábado hemos tenido, o puede ser que estés viendo este vídeo antes del sábado, pues productos de alimentación de Alemania. Más ofertas que nos vamos a encontrar este lunes, Oriente en Casa, hace mucho tiempo que no vemos el producto pan de Durún, el Minum Delice, que hemos visto otros años, pues este lunes lo vamos a encontrar en promoción a casi 3€, 1,200€, 1,69€ de queso blanco tipo jeta, panecillo con curry en promoción a 25 céntimos, tiras de pechuga de pollo 1,49€, la falafel estilo mediterráneo a mismo precio, tabuleo oriental 89 céntimos, salsa para ensalada César o de yogur, no llega al euro, y a 1,59€ tenemos un producto nuevo, que es un trío de 1€. Otras ofertas de alimentación, marca Nestlé, un 50 a la segunda, los cereales fitness con chocolate negro, que en más de una ocasión la aplicación Gale con esta marca, la marca Nestlé, si has comprado este producto has podido acumular casva, de la marca Fresona, melocotón en almíbar, 99 céntimos, volvemos a tener las galletas Sonday del Capitán Rondo, en oferta a la segunda unidad, a 38 céntimos, valencianas 49, muesli integral 3,29€, y de la marca Alpro, la bebida de avena sin azurca, de la marca Asturiana, 26 céntimos, la segunda unidad, un 70%, y otro de los productos que nos dicen que es nuevo, es el néctar de mango, de arándano, que estará a 40 céntimos menos, 50 centilitros a 1,19€, y tenemos un pack de bebida de piña, 30 bricks a 3,79€, y está un 33% más barato. Recordad siempre ver el catálogo de la tienda habitual, ya que las ofertas pueden diferir dependiendo de lo que estéis viendo, sabéis que hay más de 600 tiendas en Lidl, tal y como indica, y vamos a ver la sección de Bazar. No os olvidéis suscribiros, dar al like, porque de esta manera ayudáis al canal, y vamos a tener varias secciones de Bazar, que si compráis online, hay una web que se llama Berubi, donde como la escasa, lo digo sobre todo para los nuevos, para que si queréis ahorrar, pues tenéis esa página, y tenemos dos secciones, marca Krivit, con ropa de deporte, y algunos artículos para el hogar, concretamente pues para la habitación. Comenzamos con la marca Krivit, tenemos nueva colección, a distintos precios, algunos se pueden comprar online, 3,99€ habría que sumar de gastos de envío, camisetas técnicas, casi 5, de la S a la L, de la XS a la L tenemos pantalones cortos técnicos, 2€ más que las camisetas, y las podemos combinar, como veis son colores muy combinables, sujetadores deportivos, al mismo precio que el pantalón corto, y por 1€ más tenemos el pantalón pirata técnico, se pueden comprar online, de la S a la L, y en el caso de los sujetadores deportivos, son de la 90 a la 100 B. También para ellos, o para nosotras, habrá camisetas técnicas, de la S a la XL, vemos colores fluorescentes, color negro, online lo podemos comprar, y pantalones cortos técnicos, de la S a la XL, no llegan los 7€, camisetas técnicas, a 4,99€, de la S a la XL, en color negro y azul, y luego tenemos calcetines deportivos, del 41 a 46, o del 35 al 42, a 2,99€, y recordamos que también hay packs en la web online, que en este caso son dos pares de calcetines, los mismos modelos, pues un poquito más. Medidor de frecuencia cardíaca, estará en tienda, casi 25€, y de la marca Xiaomi, estos días podías comprar otro tipo de medidor de frecuencia, pero son online. Botella, 2,49€, en distintos colores, brazalete o riñonera, a 3,99€, y luego tenemos de la marca octisana, magnesio, 1,89€, colágeno y magnesio, 4,79€, 1,79€, en polvo, de 250 gramos, y la bebida cítrica, para deportistas, hay un 3x2. También vuelve las zapatillas deportivas, del 37 al 41, o del 41 al 46, a casi 18€ el par, se pueden comprar online, pero en el caso de las plantillas para correr, que son casi 5€ el par, del 36 a 45, hay que ir a tienda, al igual que la bola desodorizante para calzado, que es una novedad, que cuesta 3€, o se quiere este lunes 12 de abril. Y ya terminamos con la sesión todo para tu descanso, marca Meradiso, almohada de microfibra, 7,99€, lámpara nocturna a led, y las gafas de lectura de la marca Orión, 2,49€, lámparas led a casi 12€, puntos de luz led, casi 6, y tenemos sábanas bajeras, y ropa de cama reversible. Las sábanas bajeras, como veis en color azul, color rosa, color gris, casi 8, 10 y 12 respectivamente, dependiendo las medidas, y en el caso de la ropa de cama reversible, dependiendo las medidas, la vamos a encontrar de 15, 25 o 30€ casi respectivamente. Estas son las nuevas ofertas, que vamos a tener en los supermercados Lidl, y recordar que ya desde el jueves 8, tenemos ya publicados los catálogos, a partir del 15. Hasta la próxima, ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!